Oiga, sobre el caso de Ariadna López, quien como le hemos informado fue hallada sin vida en Morelos, pues este fin de semana sus familiares y amigos le pudieron dar el último, adiós. Hoy la gente que me ama, que guau, no pensé que fuera tanta, pásala más por mí, porque yo ya no puedo. Físicamente eras la gente a ti pequeña, pero con una voz tan fuerte, pero que me la silenciaron, que la gente que me ama me la presta, para que me sigan escuchando. Este fin de semana amigos y familiares despidieron a Ariadna López, la joven de 27 años encontrada muerta el 31 de octubre en la carretera La Pera, Cuautla. Ariadna, va por ti, en nombre de tu mamá y de todas las mamás, que no vamos a parar hasta que se hagan justicia y se encuentren los culpables. Durante el sepelio, amigos y familiares le dieron el último adiós entre canciones y girasoles, sus flores favoritas, pero también exigieron justicia. Queremos justicia nada más y que el gobierno se dedique a hacer su trabajo. De acuerdo con la versión presentada el viernes por la Fiscalía de Morelos, Ariadna murió de una congestión alcohólica, versión que fue desmendida este domingo por la Fiscalía de la Ciudad de México, que en su propia necropsia estableció una conclusión muy distinta. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Además, policías ministeriales hicieron importantes hallazgos en el departamento donde la joven estuvo la madrugada del 30 de octubre. Llevamos a cabo un cateo con autorización judicial en el inmueble de referencia, en el que a pesar de haber sido limpiado previamente, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales hallaron con pruebas de luminosciencia presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara. La Fiscalía identificó a dos presuntos implicados, Vanessa N., presunta amiga de Ariadna, quien ya fue localizada y detenida en Ecatepec, Estado de México, y su novio, Rautel N., quien había declarado que Ariadna salió por su propio vía del departamento. En dichas grabaciones se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Este lunes a las 13 horas habrá una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo para exigir justicia para Ariadna. Todos sabemos que Ari nunca se dejaba vencer, Ari era una cabrona, era una guerrera. Telediario Ciudad de México, Azucena Rangel. Al respecto, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, solicitó a las autoridades de Morelos que declinen la competencia del caso y les envían la carpeta de Ariadna para que haya una sola investigación establecida en nuestra Ciudad de México. Esto luego de haber realizado una última necropsia, donde se reveló que la causa de muerte fue por un trauma múltiple después de haber sido golpeada. ¡Gracias!